buenas hoy que temble que bienvenidos al directo como estáis como estáis tarde de sábado de motos hablando de motos como siempre y que ambientado que hay moto gp que ambientado que hay en voto gp que ambientado que debate ahora está todo el mundo haciendo su cábala su previsión sobre lo que va a pasar el año que viene como normal que el año que viene no el test el test hay vídeos por todos lados hemos hecho vídeo nosotros todo el mundo hace vídeos y hay una especie como de división una división la gente que quiere quemar arrase y la gente que quiere quemar no arrasó se vaya a la valesa es así se ha dividido la sociedad motera y está todo el mundo pues con sus previsiones no casi todo el mundo bueno yo creo que casi todos coinciden en que esto no mar marquez estará adelante con el la ducati desde el minuto uno este creo que es borso y no pero están casi todos los medios yo gente así que haya dicho que va a ser un drama pocas pocas pero mira hay uno que lo dijo que fue que no dijo esto exactamente le dijo dijo merlos merlos que le iba a costar con la ducati que no iba a ser el mismo que con los buenos años con onda y todo eso vale por un tema técnico no yo no me he mojado yo estoy aquí en el entremedio no soy ni los que dicen que va a pasar una cosa y los que dicen otra yo como siempre tengo mis dudas de todo y hasta que lo pase no me voy a pronunciar pero podría ser las dos es que claro yo no tengo la la certeza de decir que va a pasar no en mi twitter hoy he preguntado a josé román que está por aquí él se ha mojado bastante bien pero yo no sé yo lo sé y en esto no me quiero mojar pero bueno en las redes están están bastante calentitas las redes y mira este es paco sánchez sabes que es un youtuber que a veces lo nombra por aquí que a mí me mola y mira lo que dice de oscar a los caros es del canal amigo de nico pero el tío se moja bastante y tiene bastante crítica cuando está por marquez y cosas de estas no mira lo que dice está estudiando tío porque te crees que va detrás del peco todo el rato hace los tiempos que para no se puede poner detrás de otro de peco y detrás de jorge martín porque se está estudiando con quién me voy a pegar el año que viene con el señor peco barnaña y conexión jorge martín pasa otro iluminado pero qué pasa contigo oscararo pero tú también digo tres copazos y luego un will love es verdad pero tú te crees que le van a dejar pegas a barna ya y a jorge martín el año que viene y cuidadito que le van a dar con la vara vamos es que te estoy escuchando y está flipado con la puli que lleva ducati corse lenovo y compramos le van a dejar a gresini ganar no te lo crees ni harto de copas es alucinante tío es alucinante cómo está la sociedad ahora mismo de bueno con este tema que el día 28 por cierto empieza todo así que el día 28 será una nueva etapa en el mundial de moto gp que además mira esto de moto gp que mamá me ha flipado la audiencia del mundial de moto gp aumenta un 20% tanto en el circuito como las televisiones esto en plena crisis márquez o sea bajón total de mar márquez de lleva ya tres años 21 20 21 22 no lleva tres años o sea el mundial sin mar márquez es así es así aumenta un 20% yo no sé a rojo brando gracias por la suscripción salido en ducati para ti gracias salido en ducati para a rojo brando aquí al canal gracias son datos de dorna que no vamos a comprobar pero si entráis a la noticia de dorna seguramente lo explican y buena noticia buena noticia y esto sin más marcas tú imagínate tú imagínate el año que viene cuando más márquez entre en el juego y además de entrar en el juego deportivo deportivo en la guerra hasta que decía ahora a paco sánchez la guerra de marca de todo esto del del biscotto de la táctica de ducati que viene si este año no se puede atacar a ducati en el que viene por sí que va a pasar pero yo he hecho vídeos de esto ya he pronunciado pero ahora mismo esa es la comidilla del ambiente de moto gp mr napal me contestas el vídeo de vecino con morea hipernat a partir del minuto 39 40 que la culpa de las presiones es culpa de michelin porque no evoluciona el neumático vale ok pero eso vamos a hablar de eso ahora no exactamente eso pero lo que voy a hablar ahora tiene mucho que ver también eso y yo no creo que haya que evolucionar más el neumático pero bueno el delantero el delantero vamos a verlo mira a otra otra de las noticias que está ahora encima de la mesa es ese asesoramiento que ha recibido alberto puig de la sociedad botera no que lo ha dicho ficha este no pasó ya que me pongan a mí no para fichar a quien te dicen desde fuera no esto es como el fútbol no cuando me acuerdo en el barça iván de la peña no que porque no a johan curia a curi flacera presión de por qué no juega iván de la peña no al final la presión social hace que bueno pues que tú tomas decisiones para que no se detienen encima ahora han dicho que ficha aldeguer y con todos respetos al de que se lo merece como cualquier otro pues pues bueno pues a distancia a la mesa aquí hay un problema sólo bueno sólo que es que alberto puig viene de bueno es que yo creo que le da igual iba a decir que viene de firmar uno de los peores no no el peor contrato de la historia del deporte a nivel mundial el peor contrato de la historia el deporte a nivel mundial es muy atrevido decirlo pero yo yo creo que sería si no es el primero se están en el podio no conozco otros deportes que haya pasado con tan drama tan dramático como como esto ha sido alberto puig y todo empezó con cuatro años qué pasa que ahora quiere ir de año en año y entrar en la rueda pero no puede porque porque los pilotos que quieren subirse en la onda oliveira le pidió tres años porque porque uno es poco 2 te quedas tirado en el 25 te quedas en el limbo de los fichajes de la rueda de fichajes de las marcas que van todas de dos en dos acaban en el 24 pues 26 28 30 van de dos en dos y si tú fichas por dos años en onda te quedas fuera de la rueda y claro lo que haces dónde vas tienes que esperar una carambola de otro entonces la gente no quiere tomar ese riesgo los managers y eso es lo que ha hecho criminal de guerra o sea héctor fauel que yo la negociación fauvel alberto puig ya suena como no héctor fauel entra en escena no en este aspecto ya en moto gp toda la suerte del mundo a héctor que se mete ya en palabras mayores no en movimientos de moto gp están hablando de tres años por lo mismo por lo mismo porque le ofrecen dos pero si va a onda y si se queda el boom pasa algo lo que haces dónde vas no bajas a moto 2 o sea ir a moto gp para quedarte ya sea en otro equipo pues bueno ya está bien pero para bajar a moto 2 es como no sé cómo te vas de casa a los 30 y te va más cosas si vuelves a casa no a los 35 no eso es un fracaso no volver a moto 2 pues bueno no sería un fracaso pero mejor mantenerte moto gp entonces claro vuelven a pedir tres años a onda para asegurarse esos posibles opciones de entrar en la rueda de fichajes de moto gp de acuerdo hay que hacer una comparativa muy correcta porque claro la gente irá hostia y fichan al deguer que vas creo que va séptimo del mundial de moto 2 ha estado rápido alguna carrera ha llevado dos muy rápido que la gente no entiende tampoco de golpe aparece uno desaparece otro no esas cosas que pasan en moto 2 pero claro si tú miras atrás cuarta raro ahora cuarta ahora vale no tienes ninguna ninguna duda de su potencial pero cuando subió cuarta raro la gente flipada este tío a sube un francés rins maverick maverick no tanto subió a cabo de dos años maverick yo admir un año para arriba jorge martín jorge martín jorge martín jorge martín pasó de puntillas por moto 2 de puntillas o sea que ese salto a moto gp vuelve a dejar otra vez el debate encima la mesa sobre la importancia hola el interés de dorna por la categoría de moto 2 o realmente si te curte más como piloto de esa categoría o ya dado como son las moto gp pues tú puedes saltar de moto 3 ya moto gp no como pasó con con miller no con miller no pero bueno ya veremos qué pasa con fermín movimiento morboso ahí está alberto puig dudando qué hago qué hago a ver qué hago abierto puig ficho un joven talento me arriesgo tres años o ficho a digía que viene educati me puede ayudar con la moto claro porque si viene fermín llega verde a moto gp y no tiene ningún dato de nada pero claro si viene digía a menos tiene datos educati o datos o tendencias más que datos tendencias educati que yo no sé hasta qué punto una cosa es miller desde el equipo oficial y no sé qué información que puedes traer de un equipo como gresín y yo me acuerdo cuando llegó martín a moto gp había una imagen que era un súper guay no estaba él en el en el box y estaba creo que chabati chabati estaba con él no sé qué no y tiene la moto allí puesta y le empezamos yo qué guapa no sabía la imagen no y no sé quién era educativo si sea chabati no sé quién era no me acuerdo qué era y le empieza a preguntar y esto para qué es y esto para qué es y el tío oye que esto no te puedo responder aquí dentro de la cámara y tal o sea el secretismo siempre está presente sería interesante hablar con alguien de ducati por ejemplo una marca para preguntarles sobre el secretismo o con un piloto no oye hasta qué punto tú tienes información de ducati si tú te vas por ejemplo a una entrevista a peco baña ya no que me encantaría poder pero por cierto lo intentado y si no tienen fechas ya no tienen fechas para para atender a más medios oa más canales pero me pongo la cola me pongo la cola pero intentado entrevistar a peco y no he podido pero le preguntaría hasta hasta qué punto tú eres una pieza clave para que si te vas a onda otra marca o aprilia te lleves información que cantidad de información comparte ducati con vosotros porque al final yo estoy viendo que los pilotos están allí hablando oye me pasa esto los datos te dan los resultados de la telemetría pero poco más yo creo que la moto la ven la tocan para subirse igual para bajarse y poco más poco más no sé si tienen información o conocimiento sobre realmente la funcionalidad la funcionalidad la moto más allá de lo que ellos tienen que controlar sería interesante también eso pero bueno Fermín Aldeguer también con la carnicería con el ticket y otra de las noticias que a mí está ya no me gusta no me gusta es bueno por cierto por cierto antes de hablar de esto y para hablar de lo que voy a hablar ahora voy a hablar ahora voy a hablar ahora perdón sigue la expectativa la expectación no que ha creado el joder macho el ruido el ruido de la nueva honda 2024 atención porque honda está trabajando en un motor pero yo creo porque vamos a leer ahora que de manera fácil sin profundizar mucho cambios de explosión o de aquí hablando un turbo que dicen que no es ilegal el turbo y yo esto aquí se me escapa a mí esto pero en el test esto salió en padov gp ahora lo está recuperando también motor pasión ir a leerlo es una pasada pero ya lo leímos aquí hace unos días en padov gp ahora lo vuelvo a repetir roberto de motor pasión y honda está preparando una moto que el ruido es como lo contrario al big bang vale porque el big bang es grave es ronco no y el agudo que es el más de dos tiempos es el scream screamer y se ve por lo que dice la gente que yo no lo he escuchado y yo no me acabo fiar de todo esto porque yo no lo he escuchado y no tengo ninguna fuente directa que haya estado el circuito a decirme oye la moto suena tal el ruido es muy agudo volvemos otra vez a esa tendencia del ruido del motor de antiguo de honda del que va siempre arriba de vueltas el motor más fórmula 1 más agudo vale pero con un punto electrónico descarta que sea un tipo que es porque está prohibido cosas electrónicas pero están hablando de un turbo un turbo en la nueva rc 213 v que yo aquí no voy a meter mucho porque de verdad no tengo tanta información para esto pero ya son varios medios que estaban hablando de esto y el ruido era bastante excéntrico bastante excéntrico o sea que ir todos a motor pasión a ver la noticia y muy pendientes muy pendientes de lo que está haciendo honda pero como os decía muy pendientes siempre con la visión atención en en esto que ya empezamos con las traducciones que no se traducen con el reglamento atención 2027 que pues está pasando lo que perdón está pasando lo que estaba lo que estaba oyendo no perdonarme un momento que lo pongo en pantalla así lo vais viendo vale venga a ver calendario hay reglamento 27 que está pasando pues mira volvemos atrás volvemos atrás ya están casi todos de acuerdo creo que de cinco son tres y medio que creo que o sea que ya daría los números para para volver atrás ya se está hablando atención de volver a los 850 centímetros cúbicos en 2027 a 26 último año o sea 25 es el último año de trabajar en un motor para la temporada 26 el 26 ya no se puede trabajar o sea que te quedan 24 y 25 de trabajo sobre este motor dos años de trabajo sobre esta base entonces lo que ha hecho onda lo que está haciendo onda en su motor no sabemos lo que es pero si es un turbo podría ser aplicable al nuevo motor y si es un cambio encendido pues bueno tampoco es una inversión tan cara lo de cambiarla en la que furación del encendido pero a mí esto no me gusta no me gusta porque porque volvemos a cometer el mismo error porque yo me he leído la noticia y no vuelvo a explicar nada que justifique que volvemos atrás pero con un cambio diferente pero a ver si esto ya se hizo y fue un fracaso que me estáis contando además claro porque aprilia está en contra aprilia está en contra ktm y ducati están a favor de acuerdo pero aprilia está en contra por el coste que van a suponer a ellos hacer un motor nuevo de 0 850 mira explicó muchísimas veces que el problema de la velocidad punta no es sólo la potencia del motor estamos hartos de irlo decir estos este año sobre todo este año a base de tocarla aquí la matraca con este tema del paso por curva de que si no tienes grip no aceleras no sé que quién lo empezó a decir en los medios y ya se ha implantado que si tú no tienes paso por curva no tienes velocidad en la recta lo demás márquez no que decía no que la moto no corre decía no no tiene potencia coño no tiene potencia porque hace más la curva cuando tú tienes paso por curva y agarre sales con mucho agarre y con velocidad curva llegas mucho más rápido al final eso es por lo que ha mejorado la velocidad en la moto gp es por eso no por los motores que son exactamente iguales que el reglamento que hace del 2012 2011 2011 no creo del 2011 2012 acuerdo 11 del 12 creo son el reglamento es igual lo que es la cilindrada así que ha mejorado obviamente pero que puede haber mejorado un motor que puede haber mejorado lo que ha mejorado es la el aprovechamiento del motor de acuerdo y eso es y eso se consigue a base de afinar el motor ser más dócil como ha hecho ktm este año o como lo hace ducati no con lorenzo que estuvieron trabajando en esa parte más dócil en abajo no para poder salir con gas en la curva y aprovechar las vueltas desde abajo de acuerdo paso por curva y los neumáticos es que es alucinante ahora mismo me decías aquí que pernat estaba hablando con morea con pezino no sé qué sobre michelin el neumático delantero que se quejan de que vaya mal yo digo no es el error morea es ese al revés tú tienes que volver atrás con él con él con el trasero no tienes que evolucionar ahora el delantero porque si tú mezclas mezclas un neumático delantero mejor para poder entrar más más tumbado y más paso por curva y encima le quitas cilindrada y le quitas el whole shot a las motos que va a ser esto va a ser es que casi no vas a frenar la frenada no va a haber frenada casi la frenada va a ser va a ser un trámite no haber adelantamientos en frenada cómo vas a adelantar a la gente si ahora nos quejamos de que la frenada es muy corta vale porque se entra muy rápido la curva si tú encima quitas motor y metes más neumático delantero como están diciendo para que ahora se quejan de las presiones y dice bueno solucionamos el delantero no 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 quita quita el trasero tío ya verás como si quitas paso por curva se corre menos y el neumático delantero se calienta y encima tienes que quitar alas vale pues tío ya estamos otra vez lo mismo la compartida la velocidad es punta hay un salto desde el desde que llegó moto gp hasta el 15 o si hay un salto pero desde el 15 hasta ahora y 15 kilómetros por hora o si 15 y yo creo esto en este ejercicio lo tenemos que haber hecho yo que yo creo que es desde 21 que empiezan a acelerarse las carreras del 21 sabes desde el 21 es cuando empiezan a bajar los tiempos en consideración por el paso por curva y ahí es cuando llega el neumático 20 las motos evolucionan con el neumático 20 se carga el peso atrás todo lo es siempre vale entonces ahora esta noticia a mí me llega un jarro de agua fría porque es una cosa de las que yo no quería que llegasen a moto gp porque esto es más trenecito menos adelantamientos y de aquí a que se consiga doblegar el reglamento como ahora ahora estamos viendo las carreras bonitas porque el reglamento que se puso en el 20 estamos en el 23 20 21 22 23 4 años más o menos lo han podido doblegar las motos e intentar ya adaptarse a los adelantamientos pero tampoco tantos de adelantamientos de acuerdo y en circuitos que es muy difícil de adelantar si vamos a este escenario va a ser mucho peor va a ser mucho peor de momento fuera whole shot reducción de medidas medidas de tamaño de partes aerodinámicas bajamos cilindrada el la gasolina esta mineral que no es 100% ya no sé la palabra vale ahora estamos con el 40% luego al 100% en el 27 fuera whole shot pero se queda esta gente con estos neumáticos michelin no puede renovar más no puede renovar o alguien que le marque el criterio de evolución porque se siguen aumentando neumáticos coño menos cilindrada coño hace una prueba métele a una moto 3 las ruedas de una moto gp vamos es que es es que casi diferenciarían tío las curvas sintética gasolina sintética tu ferium casual sintética esa sería moto 1 3 en lugar de moto gp totalmente tío totalmente totalmente más aguda en los test de valencia del año pasado la onda era la que era la que aguda y estidente sonaba a ver a ver atención mr napal por favor estos estos información tuya en los test de valencia del año pasado la onda era la que la más aguda y estridente sonaba de todas sin duda lo mujer de este año estuvo en el box de rings y el sonido era insoportable otras motos no tanto o sea los que estáis en circuito a veces siempre creéis que de todos los sonidos de los motores la onda es la más aguda os lo pregunto porque eso es importante yo estuve allí viendo a salir bueno chicos onda no creo que está haciendo maravillas en un motor que va a durar dos años o si no sabemos quizás sea ese turbo que están diciendo y sería aplicable a otro tipo de motor se supone o está cambiando ese sonido no pero más agudo no me cuadro si fuese solo motor sería más grave todavía pero más agudo más agudo sería un puntazo de todas maneras es onda tío y onda siempre cuando quiere cuando quiere lo hace lo que pasa que se abre un debate ahora con esto no sobre ese ese motor no tú imagínate que la mejora de onda viene alguien que viene por el motor de acuerdo por el motor la pregunta será y porque no ha hecho antes que ha esperado que se vaya marc para hacer el motor nuevo o mar márquez ha desechado ese tipo de motores siempre porque más márquez quería esos motores que ya tenía y onda no le va a hacer algo que iba a desechar vamos a ver qué hace onda va a ser interesante el día 28 después del mundial en chiste no sólo está lo de marc es ver esas ondas como rugen y a ver quién se sienta en esa moto también en esa moto dudo que un turbo en el reglamento permita lo habrían puesto todos antes mirar nau aquí lo digo porque lo dice arnau pero en la noticia que no leído que quiero que vosotros y yo lo del turbo no lo dicho no lo digo yo vale lo pone aquí motor pasión y roberto yo es un tío que tengo mucha consideración y si él lo pone por aquí lo voy a leer al final lo voy a leer y con esto ya despedimos el vídeo está probando onda un turbo en su moto gp pregunta no a no es imposible a no perderte pena el que eres es imposible extraño aquí abajo no pues al final la noticia dice roberto puede estar probando onda un turbo eso sí sería legal dice oscar ahí roberto aunque significaría algo completamente inédito en moto gp se me escapa yo lo dicho al principio se me escapa pero aquí lo dice el roberto montijo sea que yo con él siempre cacho predicciones si no las acertadas porque han cambiado las cosas no porque él se ha equivocado cuando dice está hablando no sé quién con yamaha está hablando luego que fiche no no es otra cosa pero si lo ha dicho de otras maneras os conduzco a motor pasión a leer la noticia y esperemos a ver el día 28 con más periodistas con simon kraft que se me crea fue el que detectó los motores ktm que fueron dos motores diferentes de cuando ktm llegó al test de sepan de sepan al no sé cómo se llama ahora a los primeros días de que están los los probadores a no es no fueron en el test real ya escuchó dos motos dos motores diferentes el normal y dos diferentes o sea que seguramente se me caerá lo explicará porque de momento información poquita a poquita a poquita así que nada chicos hasta aquí el vídeo el vídeo de hoy y seguimos ahora en el chat con todos vosotros hasta ahora bueno chicos seguimos aquí en tr con el chat en twitch y que pachu 78 se ha suscrito tío salidón ktm para ti aquí lo tienes si sea a mí me ha chirriado también es arnau a mí me ha chirriado también el tema pero como lo ha dicho ha dicho él y tal pues no me he quedado aquí pero bueno no me cuadra mucho un turbo esos tío eso bueno sé no sé no voy a hablar porque no sé no sé pero en altos eso van altos no bueno los coches 10 se lo han desde abajo al turbo y 6 no sé no sé tío no sé pero bueno ya saber de todas maneras es otro aliciente más que tenemos se podrían poner en 400 caballos rápido la potencia sin control no sirve de nada totalmente o más o más o más vosotros queréis otro pregunto aquí en el chat queréis que se baja la cilindrada sí o no en moto gp la limitación sería el neumático y el combustible totalmente arnau totalmente bueno y otra cosa que joder se me olvidó decir tío es reducir otra vez los circuitos yo las la diferencia entre frenada entre en terreno y curva vale curvas más ángulos parar más la moto cuando tú más paras la moto ahora es más el abanico de adelantamientos y limitas la velocidad en la recta sobre todo si estás en una recta una curva larga si estás en primera en una recta para igual pones hasta la quinta no pues ni la sexta dependiendo circuito claro sientas en cuarta como australia pues claro tío claro las curvas rápidas son chulas sí pero si hablamos de limitar velocidad y metes circuitos largos y motos pequeñas coño estamos lo que decís en el canal el chat antes vamos a hacer moto 3 moto gp moto 3 vale yo de verdad a veces pienso que quién coño hay dentro quién piensa las cosas ahí dentro bajarse de entrada no fuera el whole shot primero totalmente bueno 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 chicos me voy a la feria vale que tengo fiesta en girona y ahora tengo que ir a las 5 tengo que salir de casa y ha sido una buena tarde de motos con vosotros si no hay nada más por aquí en el chat que hoy estáis todos esperando la fórmula 1 supongo hay mañana por cierto mañana mañana vídeo con manolo mañana 100 bueno mañana solo no es debate es 100% burillo tanto aquí su su etiqueta mañana piñón de ataque con manolo burillo mañana piñón de ataque con burillo aquí en tr por la tarde noche no sé qué hora cuando él esté está en calafat y han pasado cosas en calafat interesantes que las va a explicar él ha estado con el arquitecto ha estado con benjamín grau ha estado con gente de interesante y mañana manolo va a explicar cosas de calafat y vamos a charlar con manolo mañana en el directo o sea qué piñón piñón de ataque piñón joño piñón de ataque con manolo burillo mañana vale vale chicos quitamos el live quitamos todo y como siempre nos vemos con todos en el siguiente vídeo chao